Padre Cristóbal, por favor, usted sabe bien que no somos brujas. Mi personaje es Ana y Ana la podríamos describir como muy astuta, inteligente, también muy alegre, muy para afuera. Yo creo que también la define la relación que tiene con las amigas, ¿no? Podríamos decir que de algún modo lidera igual este grupo. La principal característica de estas chicas es que todas son diferentes, están unidas, han vivido juntas toda la vida, van a hacer la fuerza. Es decir, se van a juntar entre ellas y luchar contra el poder que en este caso están los jueces y demás. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Es una y veste verori... ¡Suscríbete al canal!